Es absurdo, ¿no? Que yo te pida que me ayudes a encontrar a la misma mujer con la cual... con la cual quería confundirte. En mi obsesión, en mi obstinación. Yo quería que tú fueras... ella. Pero bueno, la policía me demostró que estaba equivocado. ¿Qué puedo hacer yo? No sé, Victoria, tú... no sé, lo resolves todo, le encuentras una salida a todo y... yo no sé qué hacer. Eh... ¿Y para qué quieres encontrar a Daniela Martínez? Para hablar con ella. Para llegar a un acuerdo con ella. ¿Vas a ceder ante esa mujer? No. Ceder no. Dije llegar a un acuerdo con ella. Que entienda... mi posición. Y que no le haga más daño al niño. ¿Tú le tienes miedo? Sí. En el fondo, sí. Y la quiero bien lejos de mí. Y sobre todo... bien lejos de mi hijo. Yo... yo no sé qué puede hacer. Pero déjame pensar. Déjame encontrar la forma... de buscar a Daniela Martínez. No sé. No sé. No sé. Gracias.